Cuando por las noches recordaba todo Y la mezcla de Santa Fe Clan y la voz de Peso Pluma que es muy peculiar Es que los dos tienen unas voces re peculiares Buenas noches, good morning, good night, good evening Espero que estén super very well mi racita Y hoy traemos un video épico mi raza, épico Pues si wey, no mames La canción en homenaje de Peso Pluma y Santa Fe Clan El último, adiós ¿Pero qué ha pasado? Mi racita, vamos a aclarar, aclaremos Que este youtuber que se llama Manzi Se llama Manzi Hizo este homenaje Lo que hizo fue colopegar algunas frases de algunas canciones de ellos Creo que utilizó la inteligencia artificial Así que en realidad no es que sea una canción de Santa Fe Clan y Peso Pluma Pero le quedó muy bien, le quedó muy bien hecha Así que un saludo para él porque es muy bonita la canción Y pues también es una forma de hacerle un homenaje a Lefty a este gran rapero Que hace unos días perdió la vida, parceritos Así que esperamos que la disfruten De verdad que es genial, muy buena Así que bueno mi racita, a disfrutarla Para este homenaje a el gran rapero Lefty SM Que genial, que genial Oiga, espería que es buena, parcer Buenísimo La escuché un pedacito y me gustó mucho La escuché, está aquí y no voy a Lefty recibió balazos en la pierna derecha y en el abdomen Una ambulancia llegó al lugar para trasladarlo a los quitanos La chit masiva, perro Lamentablemente después falleció Es el Lefty, papá San Luis Sonora está en las cartas Es que es buena, parcer, es buena Vamos a ver, tío Mancy on the track Cuando por las noches recordaba todo Si es re buena Que el perfume sobre todo Las sabanas blancas donde te escondías dentro Uy, como hacen si eso Yo no se como hacen, no se Eres intocable como joya de oro Esas piernas largas comerme yo solo Y en tus ojos grandes me perdí en un laberinto No es tan pelada, no recuerdo como estuvo ni sentí Me fui enredando en que momento me perdí Tengo una duda si esto era para mí Que perra vida, pero loco, sigo aquí Voy como el viento, ella me abraza Estoy perdido, extraño el calor en mi casa Y aunque no lloro, hay esperanza Que estoy perdido, ya ni se lo que me pasa Nooo, en que momento me perdí Sin duda alguna no era así Pero me encuentro perdido No se que pedo ando Me perdí cabrón de tanto que anduve cotorreando con puro locoche De malas mañoso con guamas del polvo y los compas rolando o el choque Que feeling Soy aquel que se ha perdido en un laberinto Soy aquel que no sabe a donde va pero sigue el camino El camino de la vida No ha sido fácil, le ha dejado heridas Que a veces siente que no le motiva a tirar Pues yo creo que esa tal vez casi le va a dejar una canción A veces abajo, a veces arriba Y si se cae y se levanta así como le enseñó la vida Quisiera contar las estrellas del cielo Pero nunca va a terminar Es que donde más estarán Si no se apara el cielo y no los puede mirar Caminará sin descansar Con el sol y oscuridad Por el desierto y por el mar Sin descansar Caminará en el amor no confía Tiene el alma vacía Lleva de compañía Esa melodía Hib kilos Sentar technik Sena forma Tiene el alma vacía Hib kilos Sentar 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 Nunca mueren, dejaste plasmado tu huella en miles de mexicanos. Una excelente persona y un rapero, descansa en paz. Siempre se ha recordado Lefty SM 1992-2023. Bueno, ¿cómo le pareció? No, impresionante. Sí, está buenísimo. Primero que todo, muy buen homenaje, muy bacano. Sí, excelente homenaje. A ellos uno se da cuenta que ese parcero sí era un grande y sí dejó una huella en muchas personas. Por ejemplo, yo vi que Santa Fe Clan, pero en realidad él sí como que va a sacar una canción porque él hizo unas historias. Ya la está diciendo, ya la está haciendo. Y muy bueno, o sea, el homenaje muy bueno, perfecto, pero sí quedó impresionado de cómo hacen para... No, y lo impresionante es que ya sabemos que una mezcla entre Peso Pluma y Santa Fe Clan sería... Sería bestial. No, o sea, de verdad que yo se los digo como músicos. A mí no me gusta mucho el rap, tampoco me gusta mucho la música que canta Peso Pluma. Algunos temas me gustan, pero yo que soy músico, porque para los que no se saben, yo sí soy músico. Soy muy rockero, me gusta mucho el rock, el pop. Pero tengo que decirles que este tema está muy bonito. Está muy bonito y la mezcla de Santa Fe Clan y la voz de Peso Pluma, que es muy peculiar. Es que los dos tienen unas voces re peculiares. O sea, son únicos en el planeta Tierra. Nadie canta como ellos, nadie. Nadie puede cantar como ellos porque tienen una voz demasiado única. Demasiado, así que... Y pues la letra es una historia. La combinación que hizo este youtuber, que hizo el homenaje muy buena, la historia. Obviamente es una letra que se trata de un adiós, de que se va a ir, de que nos va a dejar solos, que no saben qué momento se fue, no saben qué momento se perdió. Sí, o sea, es una historia de pensar, ¿no? Que tiene su doble sentido, muy bueno. De verdad que lo pone a uno triste y lo pone a uno a pensar y a valorar las cosas de la vida. Así que bueno, mi racita, nos encantó. Nos encantó. Bueno, aclaramos nuevamente que no es real que Peso Pluma y Santa Fe Clan se hayan unido para hacer esta canción. Nos recuerden que lo hizo la Inteligencia Artificial y lo mezcló este youtuber que sacó la canción. Eso es para que lo tengan bien claro, porque ahorita nos ponen una multa. Pero bueno, mi raza, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan emocionado y no importa que sea Inteligencia Artificial, qué chingón homenaje, re chingón. Recuerda que los machitos llegamos ahorita el 10 de septiembre a México, así que suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ningún, ningún videíto en México, mi raza. Y no siendo más por el día de hoy, como siempre decimos gracias. ¡Totales! Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! A los machitos se respetan A los machitos se respetan